Atención al bolico, suena así de esta manera Para no pensar en ti Me borracharé La Nueva, Nueva Estrella Azul Villa María del Truco La Rosada Donadía José Gómez La Gente Sacra Vier Pamplona Guarazón No estoy tomando por placer En mi mente solamente estás tú Aquel juramento de amor Que hicimos tú y yo Me escló llanto con alcohol En mi mente solamente estás tú Aquel juramento de amor Que hicimos tú y yo Para no pensar en ti Me borracharé Si mi destino es sufrir Me borracharé Me borracharé Y aquí es el centro de la décima Que me borracharé como escuadrío Y la fe de estrella azul Y alto el alcohol Solo es sufrirá Y es así No estoy tomando por placer Esta duda que me mata en ti Rumores de por placer Han destrozado a mi vida Me escló llanto con alcohol En mi mente solamente estás tú Aquel juramento de amor Que hicimos tú y yo Para no pensar en ti Para no pensar en ti Me borracharé Me borracharé Si mi destino es sufrir Me borracharé Me borracharé Me borracharé Ciertos Si mi destino es sufrir ¡Viva! ¡Viva! ¡Ju咙! ¡Ju咙! ¡Pastorío Coronado y la Nueva Nueva Extraña Azul! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!